Cómo hacerte entender No lo dejes que te apague No lo dejes que te apague Cómo hacerte entender Que conmigo tú te ves mejor Que conmigo tú te ves mejor En Puerto Belén y Cristian Dior Eres muy bonita para llorar por él No mereces que seas fiel Y damos por tu piel Bebé Cómo hacerte entender Pues Si Ya 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 O P Gracias.